hola chicas y chicos cómo están miren qué belleza vamos a tejer hoy punto calado fino con este punto podríamos tejer prendas para verano para primavera en fin lo que quieran así se ve el lado derecho el lado revés el gráfico y la explicación de cada uno de los símbolos voy a dejar publicado en mi página en mi blog silvana team link van a ver en la caja de información también en la caja de información tengo dejo link hacia mi página de instagram y facebook este es el gráfico el motivo es múltiplo a 6 puntos estos puntos que están aquí 6 1 2 3 4 5 6 y más 6 puntos después del motivo y un punto que tejemos antes del motivo también tenemos que agregar dos puntos del borde que los puntos del borde en el gráfico no están indicados mi consejo sería cuando ustedes vayan a imprimir este gráfico este diagrama para tejer hagan por ejemplo con otro color unas rayas así para poder ver muy bien dónde termina y dónde empieza el motivo porque cuando por ejemplo tejemos la vuelta número 5 no tejemos hasta aquí y repetimos el motivo entonces para no equivocarnos el gráfico se lee desde la derecha hacia la izquierda tenemos que tejer hasta aquí repetimos el motivo que tiene seis puntos las veces que sea necesario termina la vuelta con estos puntos de equilibrio al final del y motivo en las vueltas pares todos los puntos tejemos al revés lazada también al revés a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número uno hasta la vuelta número siete vuelta número nueve tejemos igual que la vuelta número uno entonces me hecho aquí hice unas rayitas podríamos hacer eso con otro color para poder ver muy bien dónde termina y empieza el motivo bueno ahora voy a montar quince puntos para tejer una muestra y para mostrarles cómo se teje cada uno de los puntos empezamos por la vuelta número uno punto del borde lo pasamos sin tejer junto al derecho lazada derecho tres puntos juntos al derecho para esto pasamos sin tejer dos puntos a la aguja derecha tejemos un punto al derecho deslizamos los dos puntos que están sin tejer sobre el punto tejido así de esta forma tres puntos al derecho dos puntos al derecho 3 puntos juntos al derecho pasamos dos puntos sin tejer tejemos un punto al derecho deslizamos los dos puntos que están sin tejer sobre el punto tejido derecho lazada derecho punto del borde siempre lo tejemos a greves en las vueltas pares todos los puntos se tejen con el punto a greves lazada también a greves vuelta número 3 pasamos un punto sin tejer dos puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho pasamos dos puntos sin tejer tejemos un punto al derecho deslizamos los dos puntos que están sin tejer sobre el punto tejido lazada tres puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada lazada dos puntos al derecho último punto al revés seguimos con la vuelta número 5 punto del borde lo pasamos sin tejer tejemos dos puntos juntos juntos al derecho lazada 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 derecho lazada derecho tres puntos juntos al derecho pasamos dos puntos sin tejer poquito del borde o dos puntos a continuación de borde que lo hacemos un punto al derecho un punto al derecho de capítulo 1 punto al derecho del borde a la derecha disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda para esto pasamos un punto sin tejer tejemos un punto al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido último punto al revés vuelta número 7 punto del borde dos puntos juntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada disminución simple último punto al revés esta fue la vuelta número 7 la última vuelta del motivo vuelta número 9 tejemos igual que la 1 al final sale este precioso punto como pueden ver no es muy difícil muy bien eso fue todo por hoy les mando un abrazo enorme chau chau